A eso se dedica Carlos Díaz a Bochinchar, establecer que la obra no está en la B. Lo que pasa es que parece que no tiene GPS, porque si él obtuviese GPS o lo entendiese, a cada rato dice, tiene que desviarte porque hay una obra, tiene que desviarte porque hay una obra. El mismo GPS parece que está con Pedro Pérez. Mencióname tres obras corridas, mencióname tres obras corridas. Es que hay toda obra en toda la isla, en toda la isla, en toda la isla, en toda la isla. Tú dices que los pueblos, tú dices que los pueblos, pero vamos a ponerlo claro. Round número tres. Gregorio Matías, senador por el Partido Nuevo Progresista, y el candidato al Senado por acumulación, el número uno en la papeleta del Partido Popular Democrático, Carlos Díaz. Ha mucho tiempo ha pasado desde que estos dos seres se unieron aquí conmigo, tanto en Lo Sé Todo como en WKCO en la tarde, y hoy, por tercera ocasión, los tengo aquí de nuevo. En aquel momento, comenzando todo este movimiento primarista, el senador Gregorio Matías acusaba al candidato al Senado por el Partido Popular Democrático, Carlos Díaz, de que él agendaba, hablaba y planificaba todos los ataques contra Pedro Piel Luisi con Francisco Domenech, el director de campaña de Jennifer González. Por otro lado, Carlos Díaz continuó con sus ataques y hemos visto toda la fiscalización que ha llevado a cabo él desde el punto de vista del Partido Popular Democrático, con lo que pasó con Hermes Dávila, el Departamento de Corrección, Acuducto y Alcantarillado, en fin, toda la información que le está llevando. Se ha convertido en prácticamente el único fiscalizador del Partido Popular de la administración de Pedro Piel Luisi. Ambos están aquí conmigo hoy en el round número 3. ¿Tú te mantienes y te sostienes de que Carlos Díaz es un agente de Francisco Domenech y de la campaña de Jennifer contra Pedro Piel Luisi? Pero claro que sí, el muchacho ha mandado todo lo que ellos le informan, todo lo que la gente de ella logra averiguar, se lo transmiten a Carlos y Carlos lo dice. Y como lo he dicho antes, es irónico para los populares, que nosotros siempre decíamos que el peor PNP podía ser el mejor popular. Ahora Carlos Díaz es la estrella de los populares, los demás no hablan. Es más, el presidente del Senado, tanto que tal vez Cacario, tuvo que juntarse al lado de él. El presidente del Senado tuvo que estar al lado de un PNP expulsado para poder lucir. Mira cómo está el Partido Popular. Carlos Díaz, mira, aquí lo importante es que toda la información, no importa dónde venga, no es de ni de Jennifer, ni de Domenech, ni de nadie, pero no importa dónde venga, no han podido desmentirla. Yo la he presentado con evidencia, ellos lo que han hecho es atacar a mi persona. Ataquen al mensajero, el mensaje sigue ahí y la mala administración del gobierno de Pedro Piel Luisi es evidencia con todos los desastres que han salido recientemente. Dentro de todas estas situaciones está una primaria muy cerrada en el Partido Nuevo Progresista. Una primaria muy activa, tus ataques, tu fiscalización se ha mantenido ahí vivo con esa llama. Sin embargo, en el Partido Popular Democrático, la primaria entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza es una primaria que hasta a mí me da sueño. Mira, no es que da sueño, son estilos, y los estilos de Juan Zaragoza y Jesús Manuel son unos estilos de menos agresividad, menos, más ideas. Por ejemplo, tienes a Juan Zaragoza que lo que te dice es cómo va a ser, recientemente hice una conferencia de prensa con un montón de puntos de cómo va a encarrilar a Puerto Rico. Jesús Manuel también tiene sus proyecciones para cómo encarrilar a Puerto Rico. Aquí lo que hay que enfocarse es que el gobierno de Pedro Piel Luisi cacarea mucho, pero en obra nada. Por ejemplo, dice que tiene 2.800 proyectos que se los está acreditando él como gobernador cuando son de los alcaldes, PNP y populares. Solamente de administración tiene siete proyectos. Los demás son de alcaldes, PNP y populares, porque son los proyectos que ellos solicitaron a FEMA después del huracán María. También dice, móntate en un carro y ve la obra y todo el mundo cae en los hoyos de la obra. O sea, es increíble. Tienes a Luma que se te va la luz a cada rato. O sea, la infraestructura no está preparada. Recientemente hubo una lloviznita y se fue la luz y el agua por una llovizna. Imagínense ustedes cómo sería en el caso de un huracán categoría 5, o ahora hablamos de un categoría 6, Dios nos coja confesados de pasar una situación como esa bajo la administración de Pedro Piel Luisi. Cacarea mucho y hace poco y los 2.800 proyectos son de los alcaldes populares PNP y solamente cuatro son del Ejecutivo. A eso se dedica Carlos Díaz, bochinchado. Establecer que la obra no está en la B. Lo que pasa es que parece que no tiene GPS. Porque si él obtuviese GPS o lo entendiese, a cada rato dice, tiene que desviarte porque hay una obra. Tiene que desviarte porque hay una obra. El mismo GPS parece que está con Pedro Piel Luisi. Mencióname tres obras corridas. Mencióname tres obras corridas. Es que hay toda obra en toda la isla. Tres. En toda la isla hay obras. En toda la isla. Tú dices que los pueblos, tú dices que los pueblos... Pero dime tres obras. Vamos a ponerlo claro, vamos a ponerlo claro. Tú acabas de decir que los alcaldes populares y PNP tienen obras, pero se las adjudican a Pedro Piel Luisi. ¿Verdad que tú dijiste eso? Te estoy diciendo. Pedro Piel Luisi se está adjudicando la solicitud. Pero tú dijiste que cuando van a los municipios, hay. Ah, pues hay. ¿Quién es el que está gestionando? El gobierno central gestiona el dinero. Tú mismo acabas. De esas obras que tú no reconoces a Pedro Piel Luisi. Las mismas que tú dices que están. Las mismas que tú dices que están. Dime tres obras de Pedro Piel Luisi. Las mismas que tú dices que están. No hay obra. Lo que pasa es que tú acabas de establecer que los alcaldes tienen unas obras y que no son de Pedro. Pero deciden de quiénes son las obras. ¿De Pedro Piel Luisi o de los alcaldes? ¿A quién gestiona el dinero? Te pregunto. ¿Quién gestiona el dinero a nivel federal? ¡Cortré! ¡Pedro Piel Luisi! ¡Cortré! ¿Y a quién le responde Cortré? ¿Y a quién le responde? ¡A el gobierno federal! ¡A Pedro Piel Luisi! ¡A el gobierno federal con determinación federal! ¡Pedro Piel Luisi es la persona que puso el director de ahí! ¡Eso es el ejecutivo, Carlos Díaz! ¡No, no es así! ¡Ahora no es el ejecutivo! Entonces, ¿quién nombró el jefe de Cortré? ¿Quién lo nombró tú? ¿Lo nombró? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo nombró? Te pregunto. ¿Quién lo nombró? No, la pregunta es quién lo nombró. El gobierno federal. No, no, no. Lo nombró Pedro Piel Luisi. Ok, ¿y qué ha hecho? Lo nombró. El GAO, el Congreso, el General Accounting Office, por si no sabe. El hermano Alejandro García Padilla estableció que esa agencia no ha ayudado. Lo que pasa es que la gente como tú, que lo que está buscando es falla para tratar de lucir en estos medios, va a decir cualquier cosa. El General Accounting Office, ¿sabes lo que es? Es que tú te pones a hablar. Es el General Accounting Office del Congreso de los Estados Unidos. Dijo que solamente han gestionado el 8%. No lo dije yo. Ah, pues vamos a hablar. Lo dijo el Congreso de los Estados Unidos. De lo que tú estás diciendo, podemos hablar quién está por encima. Biden vino a Puerto Rico, a Ponce. Tal vez tú no estabas pendiente porque con aquello no te querían ni los PNP y ahora te metiste a Popular. En aquel momento el presidente de la nación americana vino aquí a pedir disculpas porque dijo, la burocracia es la que ha atrasado todo esto. ¿O qué pasó? Del presidente. Un gobierno mediocre, pero determina porque siempre hay una excusa. Ah, bueno, le está diciendo eso a Biden. Lo demostró con la secretaria de Educación. Bueno, lo demostró el cuerpo de bomberos. Lo ha demostrado la secretaria de Corrección. El gobernador con lo de las propiedades enguánicas de la empresa de su hijo. ¿Cuántas acusaciones? Todo eso. ¿Cuántas acusaciones? Es una excusa. Es como la Comay. La nueva Comay es este. Ahí estamos. Es la nueva Comay. La media gubernamental está a base de siempre la culpa. No ha logrado, no ha logrado, ¿cuál acusación has tenido? Dime uno que ha acusado desde que llevas con esta campaña diciendo todos los embustes o todos los mensajes que te da Domenech. Lo estás diciendo poco a poco y lamentablemente para los populares va a colársele y va a ser senador. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen a un PNP expulsado ahora siendo la estrella de su partido. Los populares lo saben. Mira, lo que pasa es que Matías y los demás senadores y líderes del PNP me tienen pánico cuando yo estoy con él debatiendo esto mismo en el Senado. Pánico. Él desde el PNP y yo desde el PPD. Pánico. Mira, Carlos Díaz va a llegar allí por la flojera. Me han puesto cinco y el caballo sigue igual de chocos. Por la flojera. ¿Tú sabes qué? Acaba de decir ahora que supuesta Jesús Manuel y que Zaragoza tienen estilo flojos que son. Son flojos los dos. O sea, para que se hablara de algo de Zaragoza y Jesús Manuel. Tuvo que suceder el incidente de la otra vez porque a nadie le importan los debates de esos dos. Nadie les importa. Están hablando igual que algunos de las casas no pronuncian. Por lo menos tienen el carácter para enfrentarse en un debate y no las entrevistas que hacen. Que dicen que van a debatir ideas los del PNP entre Pedro Pierluisi y Jennifer. Y entonces vienen y hacen una entrevista primero uno y después el otro. Dile a Domenech. Dile a Domenech. Es el que no ha querido. Tu amigo Domenech es el que no ha querido el debate. Es Domenech. Porque Pedro es tu dispuesto. Y porque Pedro Pierluisi no la reta públicamente. No lo hace. Lo que pasa es que Pedro Pierluisi sí tiene calidad. Es un hongo. Pedro Pierluisi ha dicho que sí quiere debate. Es un tomarle y un hongo. Es que Domenech, tu amigo, Domenech, tu amigo, no quiere haber ayer. Una pregunta. Ustedes han tocado una fibra que me toca a mí también. Esta cuestión de los debates. Ustedes aquí debaten. Debaten respetuosamente. Debaten ideas. Caliente, pero respetuosamente. Caliente. Sí. Pero esta cuestión de la gobernación, los debates de la gobernación, se han convertido en una comedia. O sea, los que... Lo que quiere convertir Biden ahora también a nivel presidencial. También, pero esa la hablamos después. Pero aquí en Puerto Rico, o sea, Pedro Pierluisi y Jennifer González. Jennifer desde el principio dijo que no. Después dijo que sí. Y después le dijeron, no digas que sí, di que no. Porque así fue como sucedió. Y no debatieron. Pedro estaba dispuesto. Siempre estaba dispuesto. Él dijo que estaba dispuesto. Ella dijo después, después de decir que no, dijo que estaba dispuesto. Y después dijo que no. Y salió Ángel Sintrón por ahí y dijo, no, vamos a debatir. Fantástico. Ok. Yo entiendo que es un engaño para el pueblo estadista que no pueda ver qué tienen que ofrecer ambos. Pero está bien. Fantástico. Entonces, vamos a la parte del Partido Popular Democrático. Que tienen unos debates, pero no se tiran duro. O sea, es como que yo te hago aquí y yo te hago aquí y yo te hago aquí y tú me haces así. No quiero imaginarme qué va a pasar y qué van a negociar cuando vayan a la gobernación. Entonces, esto va a ser un circo. No, yo creo que... Un circo de aburrimiento. Yo creo que hay gente que... Pero los debates se están convirtiendo en no debates. Yo puedo coincidir en algo, y perdona, Matías. Yo puedo coincidir en algo, y es que a nivel legislativo, como Matías, que obviamente está electo y va a seguir, ¿verdad? Los PNP lo van a seguir ahí porque lo que hacen es gritar y cacarillera ahí. Pero ciertamente el debate caliente legislativo se debe de dar, porque esos son los debates de la legislatura. En el caso de la gobernación, debe de ser diferente, debe de ser de ideas. No necesariamente es el de la tiradera. Pero fíjate, yo estoy en contra de los debates de ideas, y te voy a decir por qué. Ok. Porque esto se ha convertido en debates de ideas que no son factibles. Debates de ideas que no se pueden llevar a cabo. Recientemente, para tomarlo como ejemplo, Juan Dalmau del Partido Independentista puertorriqueño propuso un plan nacional de salud, no sé qué rayos, que es un sistema de seguridad universal. En Puerto Rico no hay dinero para pagar por eso. Él sabe que la Junta no lo va a aprobar. O sea, y entonces cuando entramos en debates de ideas, pues en lo que entramos es en Disney, en yo quiero ver la película tal, yo quiero ver tal cosa, y no están debatiendo, no están proponiendo cosas que son factibles. Tú no oyes a nadie hablar de la Junta de Supervisión Fiscal. Nadie. Promete lo que sea, promete lo que sea. Vamos a poner una cosa clara. Aquí hay varias primarias. Vamos a hablar del Partido Popular. ¿Cuál es la única primaria que la gente de todo Puerto Rico está pendiente en el Partido Popular? La de Dorado. Porque Tatito y el alcalde se van con todas. Le hablan a la gente, la gente ve su carácter, o le gusta, o los odian, pero le hablan de frente. Los populares no son así. Yo creo que Tatito y el alcalde de Dorado algún día fueron PNP porque no parecen populares. O sea, que los populares lo que van es a hablarse, a tratar de disimular, y al final no logran nada. Ahora, vuelvo y repito, tiene que ser que en algún momento tanto el alcalde de Dorado como Tatito eran estadistas. Tatito me ha confesado que es estadista. Porque mire para allá. Tuvimos que nosotros votar a este para que los populares tuvieran algo. Porque los otros que lo están retando a él, ahora lo llaman porque Carlos Díaz le dice que es el nene de la prensa. Bueno, puede ser que esta semana las conferencias de prensa que Carlos Díaz haga, vaya gente al lado de él, porque primero no se atrevían. Tenían miedo de Carlos Díaz. Ahora por ahí me dicen, ahora por ahí me dicen, ahora por ahí me dicen, que supuestamente el torlao está llegando primero. Si vuelvo, el peor PNP ahora es el mejor popular. Mira, la realidad es que los debates calientes usualmente se dan al punto de vista legislativo. Muy bien, como tú muy bien dices, la primaria en Dorado es bien caliente. Tiene dos personas que son bien fogosas, son bien poderosas dentro del Partido Popular. Pero también son dos personas independientes de la estructura del Partido Popular. Eso hay que tocarlo. Por ejemplo, en el PNP, un Ramón Luis Rivera, Cruz, que es alcalde de Bayamón, él no necesariamente corre con lo que es la estructura y tiene un estilo de debatir y dar ideas pasivo. Pero tú tienes otros alcaldes que son más, como estaba el exalcalde de Yauco, Abernazario, un tipo que era apasionado cuando decía los proyectos y cuando hablaba. Son estilos. En el Partido Popular están empezando, esta es la segunda vez que se hace una primaria para la gobernación. El Partido Novo Progresista tiene un récord de primaria. En la primera primaria, que fue Pedro Rosselló y Carlos Pesquera, el temor era que se perdieran esas elecciones. Después ha ido teniendo otra evolución y es más aceptable dentro del Partido Novo Progresista, las primarias, a unos puestos como el de comisionado reciente o el puesto de gobernador. En el Partido Popular es la primera vez, o sea, vamos para la segunda vez, pero es una sola primaria que han tenido, que fue bastante dolorosa a consecuencia de Carmen Yulín. Y eso es lo que se está teniendo cuidado, de que no haya la fogosidad. Y lo peor de todo esto es que si llamamos a esto debate, va a estar hasta noviembre. Porque con lo flojos que son los otros, vamos a tener que tener a este señor allí. En enero del 2025, voy a una mental y vamos a seguir debatiendo allá en el hemiciclo del Senado. Volviendo la flojera de los populares, él va a entrar. Lo demás, yo creo que ahí se le va a devolverla. Le vamos a dar una pela porque verdaderamente, como él aprendió lo poco bueno que tiene, lo aprendió del lado de acá. Todo lo malo se lo llevó. Bueno, este es el final del round número 3. Falta ahora el próximo round número 4, que tiene que ver con todo lo que el candidato por el Partido Popular Democrático del Senado, Carlos Díaz ha destapado en el Departamento de Corrección la excarcelación de Hermes Ávila. Aquí, en tu canal de YouTube, Enrique Quique Cruz, te invito a que te suscribas y le dejas la campanita para que te alerte del contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias!